Chicos estamos en la segunda parte, perdón, pues al parecer al momento de que se me quitó esto, pues se me puso como que en pausa el video y pues se me quitó. Así que bueno, esta es la segunda parte, espero que no se me vaya a quitar y aparecemos aquí, VegettaGamer, Super 6, 3D Server y pues bueno, entonces estaba picando, tomando madera, pero después me di cuenta de que tengo demasiado, demasiada madera. Ok chicos, pues al parecer ya se me va a acabar la batería y tal vez no vean la otra parte cuando me metí, tal vez no vean la otra parte en la que me había metido, pero bueno, lo que estaba diciendo era que iba a empezar a picar y que me salí por, me salí porque, se me va a dar las palabras chicos, se me olvida. Y pues bueno, así también que me dijo Germán que revisara mi inventario y pues descubrí que tenía 40 de estos de bloques de diamante y pues yo dije wow. Wow, y en ese momento en que dije eso, pues pum, que se corta el video. ¿Por qué? Porque, porque al momento de, ¿cómo se dice? Porque al momento de decir wow, el video, o sea, se puso 7% el mensaje y paró el video automáticamente. A ver, vamos a ir aquí donde tenemos la mesa de crafteo para podernos hacer una armadura completa. Ahí me están hablando, perdón por no hablarle chicos. Pero, pues bueno, entonces vamos a hacer todo, bueno, no todo el diamante, pero vamos a hacer unos, así, 45 más o menos y vamos a hacernos una armadura. Esto, esto, esto y esto. Y vamos a hacer también una espada. Una espada, vamos a hacer más palos porque al parecer se nos acabaron. Y hacemos un pico. Ya con esto, pues ya es más que suficiente. Me están diciendo, perdón por no responderles, pero... A ver, aquí está. Perdón por no responderles, es que la verdad está muy difícil, o sea, grabando así con la cámara. Ahora, nos llamamos, eh... A ver... Me resulta difícil escribir... Me resulta difícil escribir porque, pues estoy grabando con mi móvil. A ver... Y, pues bueno, al parecer ya están grabando también ellos. Ahí veo... No, no, nada. Bueno. Vamos a tomar la espada, bueno, el pico. Y vamos... Ahora no, digo... No creo que se haga muy buena idea hacer una cueva. Porque ya tenemos hasta diamante, o sea, que ya no necesitaríamos bien la piedra. Si acaso la necesitaríamos para poder hacer... Lo que es, ¿cómo se llama? Para hacer hornos y todo eso. Ok, vamos a hacer toda la madera dejando 10, nada más. Ahí está. Y... Vamos a tomarla. Ok, vamos a hacer una pequeña casita chica, pequeña casa. Pero el problema es que no sé dónde hacerla. Veamos. Pasamos por aquí. Pasamos por acá. Pasamos por aquí. Sigamos pasando. Pues bueno, nada. Nada de nada. Ahí están haciendo su casa de dos pisos. Y yo sin casa todavía. A ver, puedo irme a esa montaña y crear una casa ahí. A ver, vamos a ir a esa montaña y crear una mini casa. Porque la montaña será mi casa. Más o menos. A ver, hago la cámara un poco más para acá. Para que se vea un poco más. Y bueno. Subimos. Seguimos subiendo. Pasamos por aquí. Por acá. Y veo que ahí hay madera. O sea que hay una persona ahí. Pasamos por aquí. Por acá. Ustedes dirán. ¿Qué tontería? Ya estás en... Ya salió Minecraft 0.9.0. Y tú estás grabando en la 0.8.0. Y tantos. Y pues sí, ¿verdad? Pero... ¿Cómo decirlo? Pero aún no hay server. Pues dicen que mañana... No, dije. Mañana. Hay posibilidades de que ya esté la 0.9.0 ya completa. Me caigo. Y pues hay que esperarla. Ya no nos queda de más. Pues bueno. Vamos para acá. Para ver si podemos hacer nuestra casa. Pero al parecer pues no se va a poder... O sí. Ok. Podemos hacer como una pequeña casa así. Quitar esta madera y hacer como... Sí, sí, sí. Vamos a hacer como un círculo. Para poder tener, mira, lo que es el mar. Como la casa de Tony Stark. Vamos a hacer... Rompemos esta madera. Más bien la tomamos. Vamos a tomarla completa. Y vamos a hacer el círculo. Ok. Picamos todo esto. Y bueno. Hmm. Es que aquí no se va a poder hacer una casa bien. Entonces lo que voy a tener que hacer es buscar otro lado para poder hacer la casa. Obviamente que no estén ni tan cerca ni tan lejos de las casas de ellos. Porque... Porque no. Hay que respetar, ¿verdad? A ver. Vamos a pasar por acá. Blincamos. Y vamos por aquí. Allí está este Alex. Por acá. Por acá. Uh. No controlo. Ahí está. Vamos más para allá. Al fin del mapa. Ok. Ahí que está. Bueno. Por aquí. Por acá. Ok. No lo puedo mover tan bien. Y pues bueno. Minecraft. Este 0.8.1. Lo acabo de instalar para jugar con ellos. Porque... Como podrán ver. No tengo mi skin. Solo tengo el Stevie. Porque lo acabo de poner. Pues bueno. Vamos a saltar aquí al agua. No sé por qué me pegué. Uh. Me voy a morir. A ver. Si no llego allá. Me voy a morir. Porque aquí debe de haber piedras o algo. Y yo... Está buggeado. Y no se ven. Debe de haber como una torre. Porque tampoco es normal que vean. Así algo así. Y también... Muchas cosas, ¿verdad? Y pues bueno. Incluso aquí en Minecraft P se ve mejor que en Xbox. O sea. Como se ve. No se ve tan iluminado como en Xbox. Se ve iluminado pero no tanto. Ok. Nuestra casa. ¿Cómo batallo con esto de las casas, chicos? Ahí está. Creo que... No. Me da miedo hasta avanzar. Porque digo. Vamos a morir. Vamos a morir. Lo que vamos a pasar cuidadosamente. Ya lleva 7 minutos este video. Combinado con el otro. Y creo que ya sería más. Pero recuerden que lo voy a dividir en partes. Por si digo, ¿no? Que aquí es la parte 1. Tal vez sea la parte 2. Y así. Ahí está este Alex. A él es el que más me lo encuentro. Como que se desconecta mucho. Como que se le va, pues. ¡Muy muero! Ok. Como que casas aquí en el agua. Pues no se va a poder. Bueno, sí se va a poder. Pero va a estar complicado. A menos de que la hagamos aquí. Bueno. Vamos a hacer una pequeña casita profesional. Espero que no le vaya a molestar a este Alex. Una pequeña casita. ¡Muy muero! ¡Muy muero! ¡Muy muero! ¡Muy muero! ¡Muy muero!